Nuestro próximo gobierno no puede hacer mejor lo que hicimos una vez. Tiene que hacer las cosas distintas, con un profundo sentido humanista y realista, de realidad, de profundo pragmatismo. Y con un elemento fundamental ineludible, ineludible. La participación, que es la única garantía de perdurar. ¿Tenemos que ganar? ¿El Frente Amplio tiene que ganar las próximas elecciones? Pero también, lo más difícil, como decía nuestro querido general Sereñi, lo más difícil es la mañana siguiente. Tenemos que ganar para que sea el mejor gobierno del Frente Amplio. Y vamos a tener muy complicado el panorama. Muy complicado el panorama, en todo sentido. Pero estoy segura, tengo confianza y tengo esperanza, que unidas y unidos, no los Frente Amplistas, las uruguayas y los uruguayos, y de eso depende la política que hagamos nosotros, unidas y unidos, con un rumbo claro, con transparencia, vamos a volver al Uruguay al lugar de la esperanza. Porque, ¿quién se hubiera imaginado, compañeras y compañeras y compañeros, que algo que empezó aquí en Cardal, se iba a transformar, gracias a un rumbo y a una política de Estado, en el maravilloso Ceibal. Gracias. 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 Gracias.